el exatlón méxico arrancará en poco menos de dos semanas y se filtraron nuevos nombres de competidores ciudad de méxico la quinta temporada del exatlón méxico está a punto de arrancar y se ha filtrado una lista de participantes en las que se nombran a nuevas personas en días pasados surgieron los nombres de ciertas personas que estarían dentro de esta edición y en las últimas horas se descubrieron los nombres de algunos desconocidos que podrían integrarse aunque nadie de la protección y de tv azteca ha aclarado algo al respecto el rumor ha tomado fuerza en los sitios de spoilers las caras conocidas dentro de la nueva lista que surgió se repiten nombres como el de evelin guijarro que no martel danoyola y ver gallejos parece el cortés leher nández valerick arranza y el único que ha sido confirmado oficialmente david cuárez la bestia además se asegura que jimena dugán quien estuvo presente en la primera temporada de survey por méxico también estará en el exatlón méxico nuevas caras en la quinta temporada con amplia trayectoria dentro del deporte también se afirmó la participación de la basquetbolista natalie gutiérrez el karateka daniel vargas y el futbolista mariano orozco bueno amigos esto es toda la información que les quería brindar hoy espero que les haya gustado este vídeo y que le haya servido de algo esta información para que estén enterados de lo que va a acontecer en el exatlón méxico que se aproxima este 16 de agosto soy el bebé nos vemos hasta el próximo vídeo no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo que estaré subiendo a este canal darle like y comenta es muy importante hasta luego